En este hormigón, llegaron 800 la mitad. De esas riadas que dejaron esta zona son unas condiciones lamentables, con todos esos arrastres y prácticamente todo intransitable, sin iluminación, las pasarelas movidas o en muy mal estado. Y ahora, por fin, por lo menos hemos recuperado las riberas. Otra vez la gente puede salir a pasear por las mismas, ya tenemos iluminación, tenemos también un recorrido a lo largo de toda Ribera que se puede pasear en perfectas condiciones. También se han reparado los azú y también son transitables, se han hecho algunas zonas de juegos, algunos infantiles, otros para gente más mayor y algunas zonas, evidentemente, que eran intransitables y que generaban riesgo para las personas que pudieran acceder, pues ya se encuentran en unas condiciones mínimas de seguridad. Por lo tanto, yo creo que lo más importante es que veníamos de unas riberas prácticamente intransitables y devastadas a unas riberas por las que otra vez la gente puede pasear, puede disfrutar, puede hacer deporte y es el primer paso para ir poco a poco mejorando esta zona, que es muy importante para el Cañiz porque hay que recordar que tenemos la suerte que por el medio prácticamente de la ciudad es atravesada por este río y yo creo que para que seamos afortunados, pues el río tiene que estar en perfectas condiciones para que todos lo podamos disfrutar, ya que tenemos esa fortuna de que por esta ciudad tengamos el paso de este río Guadalope. Gracias.